Con el crudo en las bodegas volveré a buscar Todo el tiempo vivido que hemos perdido sin protestar Voy a probar primero al olvido, a lo ajeno Voy a pasar a retiro de un tiro al culpable de mi soledad No sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero Sé lo que no quiero, no lo puedo evitar Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando Lo estoy pensando, pero estoy cansada de pensar No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo Sé lo que no tengo, porque no lo puedo comprar Puedo seguir cantando, pero sigo esperando Sigo esperando